¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Son pelotas de... Hola. Hola. Ay, no, ya debe estar empezando. Bueno, despídanse de sus recuerdos, chicos. ¿Qué? ¿Ya está haciendo efecto? ¡No estoy listo! Parece que alguien no aguanta la magia. Es un novato. Marco, amigo. Descansa y relájate. Solo disfruta de esta sensación, Marco. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no quería esto. Tom tiene lo que quiere. Va a su casa. Yana. Ella puede ser rara. Y yo no logro lo que quiero. Ni siquiera sabes lo que quieres. Sí lo sé. Yo quiero... Quiero ser... Yo quiero que... Quiero... Quiero ser pequeñito. Y quiero que... Quiero que me lleves dentro de tu bolsillo. Y quedarme contigo así. Y que puedas darme... Un golpecito en la cabeza cada vez que te provoque. Porque, Star, yo te amo. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué dije? ¿Qué? ¡Él tiene tres ojos! ¿En serio? ¡Quítamelo, quítamelo, 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 quítamelo! Está bien. No pasa nada. Marco, tranquilízate. Él es... ¡Suscríbete al canal!